... Javier, ¿qué nos puede contar? Bueno, hemos gestionado, nos dieron que abramos ya, pero todavía no tenemos el estatuto firmado del PAMI, así que una vez que tengamos eso, entonces podemos iniciar con lo demás. Así que esperemos que sea este año. ¿Se ha hecho, en esta reorganización se ha formado alguna comisión? Sí, somos 10. ¿Presidente? Sí, sí, presidente, secretaria, tesorero, don Juancho Garay, y después demás vocales, todo eso. Tenemos que tener 10 personas formadas en la comisión para que nos firmen el estatuto. Ya lo mandamos. Claro. ¿Este local es propiedad del centro? Del centro de jubilados. El terreno está a nombre de la municipalidad, es municipal. Y después han hecho esto, no sé quién, si los jubilados o ayuda de alguien. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes tienen? Todos los que podamos dar, vamos a dar. Primero y principal, la atención de enfermería, pedicuría, que nos quedaron de pagar ya una enfermera y una pedicura, y gestionar algunas otras cosas más. Alicia va a terminar de comentar lo que queremos hacer. Sí, Alicia, la escuchamos. Buenas tardes. Sí, los otros días tuvimos la oportunidad de ser recibidas por la directora provincial de PAMI, de Santa Fe, y ella en una charla así muy distendida, nos comentó que hay muchos beneficios para poder gestionar y que se beneficie la gente de San Javier. Entre ellos, nosotros tenemos que tener la personería jurídica para recién poder comenzar a tener presencia como institución. La idea es que ella nos propone también, y en eso nos felicitó, en realidad es una idea de María de haber recuperado este edificio y brindar estos servicios a la gente de San Javier. La idea es que podamos trabajar articuladamente. El PAMI tiene muchos beneficios, pero es un organismo, vamos a decir, independiente de la Nación. La directora, una chica muy joven, muy agradable, muy inquieta, con muchas ganas de trabajar, se entrevistó con María y un grupo de nosotros, y una vez que nosotros tenemos la personería jurídica, podemos lograr pidiendo nota lo que necesitamos, dentro del marco de lo que ellos ofrecen. Entre ellos, nosotros estuvimos charlando la posibilidad de una persona que pudiera colocar inyecciones, o de una persona que pudiera enseñar gimnasia para adultos mayores, pintura, carpintería, bueno, charlas en general, lo que a la gente le interese. La idea es hacer un censo, invitar a las personas ya jubiladas, pensionadas, y también saber qué es lo que ellos quieren, porque no es solo lo que nosotros vamos a ofrecer, sino también los intereses de las personas de San Javier. Y entre todo eso, que también nosotros estábamos entusiasmados, María estaba muy contenta, hay la posibilidad de hacer uno o dos viajes anuales a lugares cortos, son viajes que ellos dicen de pocos días, para que las personas también disfruten de un lugar distinto, de confluir con otros grupos de otros lugares, donde se puede intercambiar culturalmente charlas. Bueno, hay muchos jubilados que saben bailar, que saben cantar, entonces podríamos culturalmente también crecer, ¿no es cierto?, entre todas las ciudades, no solo de la provincia, sino de otros lugares. Una consulta, ¿esto es para jubilados y pensionados nacionales y provinciales, o únicamente para los nacionales? Es para jubilados y otras instituciones. Tanto nacionales como provinciales. Sí, no es solamente para el PAMI, va a haber otras instituciones, agregamos nosotros otras instituciones también para atender, porque era PAMI ni más, y ahora nos reformamos el estatuto, ahí en la municipalidad lo reformaron y pusieron, y para otras instituciones también. Que hacía un poco más abarcativo. Claro, sí, 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 porque si no se nos iban a enojar los otros también. Bueno, Rosita, ¿tienen pensado hacer alguna modificación aquí en el edificio? ¿Cómo se está trabajando? Sí, mirá, en primer lugar es limpiar todo, pedir para la colaboración, para limpiar con alguna hidrolavadora, después pintar, acá los compañeros se han ofrecido para pintar, y la gente que quiere colaborar, bienvenido sea. Y limpiar todo el patio también, que eso lo va a hacer mañana la municipalidad. ¿Verdad, María? Sí, sí, sí. Así que todo eso está en vista, lo más pronto posible, así ya la gente se puede acercar. Bien, Lucy, para toda aquella persona que se quiera sumar, ¿ustedes tienen algún día en especial, se reúnen, cómo es? Sí, todas las personas que quieran acompañarnos, esto está abierto para todos, para todos los interesados de San Javier. Y además, Alicia o la señora, ella ya tiene pensado hacer algo más concreto y ellos serán los que van a tomar las disposiciones acerca de ese tema. Bien. Juan, en el caso suyo, manejará los recursos. Seguro, me dieron el cargo más lindo, tesorero. Bueno, para todos aquellos jubilados y pensionados, ¿se les va a cobrar alguna cuota o eso ya viene descontado de lo que son los haberes? En las primeras conversaciones, teniendo en cuenta otros centros que hay, les hacen una cuota societaria de X peso, liviana nomás, cosa de mantener, para poder mantener esto. Todo eso va a servir para que el asociado, el que sea socio, va a recibir todos los beneficios que podamos conseguir por PAMI. ¿Me entendés? Es como, por ejemplo, algunos artefactos o algo por el estilo que por lo general los jubilados necesitan, la gente de la tercera edad, digamos, y va a tener prioridad la persona que se asocia del centro. Bueno, Lanche también, sumándote a esto. Sí, yo la verdad que estoy sorprendido. Agradezco esta convocatoria porque yo vengo desde, vengo a San Javier desde hace poco, hace poco que estoy en San Javier de nuevo porque nací y anduve por el mundo juntando experiencias y bueno, ahora vamos a volcarla acá en esta zona y en este lugar que es tan bueno, tan lindo para decir, bueno, vamos a contar historias, cosas de la vida, o sea, juntarnos con, tenemos tanto para contar y hacer cosas lindas con la gente que necesita estar acompañada, ¿no es cierto? Así que, bueno, ojalá nos vaya bien. Bien, Alicia y María, más allá de los servicios, también será un lugar de encuentro, ¿no? Sí, para eso justamente. Y pedimos la colaboración de San Javier, que el que tenga algo para donar, que nos done, porque no tenemos nada, vos viste que no hay mesa, no hay silla, no hay nada. Entonces, el que quiera colaborar, que acá estamos las pedidoras. Claro, está bueno. Lo que están necesitando es el mobiliario para el local. Claro. Sí, bueno, con mucha sorpresa y realmente con una alegría muy grande. En la nota anterior que habíamos hecho, ya como para abrir por primera vez la puerta de ingreso, se han comunicado algunas personas ya ofreciendo algún mueblecito, que siempre en la casa algo sobra, o una silla, o una mesita, porque la verdad que vos has observado que no hay nada. Creo que tenemos un solo mueble en el lugar donde funcionaba como una enfermería y una camilla. Y, bueno, la intención es pedirle que si a veces nosotros guardábamos algunas cositas por ahí amontonadas y a lo mejor acá le vendría muy bien para todas las personas que vengan y estaríamos totalmente agradecidos. Lo mismo se ha acercado un montón de personas grandes a decirnos qué es lo que necesitemos para colaborar, a quienes a todos les agradecemos un montón porque realmente han visto la nota y se han sorprendido que gracias a Dios esto se va a recuperar y se va a poder disfrutar para todos aquellos que tanto necesitan. Sí, además de todo esto que uno por ahí, estamos todos ansiosos y con muchas ganas, vamos a ir poco a poco concretando algunos objetivos. Intentamos que antes de un día no podamos tener algunos beneficios para ofrecer, pero de alguna manera también queremos que sea un lugar en cuenta, poder un día festejar un cumpleaños, otro día a lo mejor podemos hacer una charla. Bueno, toda esta gente que le ha puesto el corazón y faltan aquí, quizás 8 o 10 personas, pero toda la documentación está en camino, está aprobado el estatuto, solo nos resta tener el número de personería jurídica que está todo aprobado porque está todo muy bien hecho y bueno, y hace bastante tiempo que nos venimos reuniendo, quizás 8 o 10 meses y sí, el jueves pasado, el sábado pasado, abrimos por primera vez. Así que estamos todos muy entusiasmados. ¿Hace cuánto tiempo estaba cerrado esto? Hace varios años. 10 años me dijeron. 10 años. 10 años me dijo María Enrique. Y el primer objetivo va a ser pintar, a ver si podemos lavar un poco las paredes y darle una pinturita para, ya hay gente que se ha ofrecido que nos puede ayudar a pintar y bueno, vamos a ver cómo podemos conseguir la pintura, pero siempre en algún lado algo sobra, algo queda y bueno, estamos abiertos. María, que es la que más está en su casa, digamos, o cualquier casa de nosotros, nos pueden avisar, nosotros vamos, retiramos, buscamos lo que les pueda sobrar en alguna casa, acá puede ser muy útil. Así que muchísimas gracias para todos. Y a ustedes especialmente que nos han dado una mano muy grande poniendo San Javier en aviso de que si Dios quiere prontito tenemos el centro de jubilados y pensionados para todos aquellos que lo quieran disfrutar. Gracias y a disposición. Muchas gracias. Fue una producción de GIGACOM.